Recupera Lima, Lima, entregó muy bien por el medio para Martegani, Martegani giró a la derecha, nos engañó a todos, viene para Medina, Medina afuera para el vínculo, no, adentro para Zeróca, va y está... ¡Gol! 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 ¡Gol Cavani! ¡Gol Cavani! ¡Gol Cavani! Aunque Cavani esté perdido, aunque Cavani esté a un 50, Cavani es el 100. Apareció Zenón, que lo pedía Lomba, con una pelota en el medio, puesta al vacío, a la posición de Joe Marcelo. Allí Cavani, creo que por primera vez en el partido fue por el medio, encontró ese espacio, le regaló el palo Casio, porque le cubrió el primer palo, dijo, si a mí me hacen el gol, que me lo hagan al otro palo. Se la cruzó, si bien el VAR revisa la línea, para mí Cavani está habilitado, pero volvió Zenón para la diagonal de Cavani. Y para que Boca, en el mejor momento de Boca, empiece a ganar el partido. A mí, perdónenme, todo muy lindo. Pero Boca, sin Zenón y sin Cavani, es una burla, es una burla, créanme. El VAR revisa las líneas, para mí habilitado. Señores, se convalida el gol de Boca. No empieza a ganar el cheneise. 1 a 0, gana Boca. Explota la bombonera. ¡Puetá! ¡Fiez! A... A Ask...